Yo te quise así con el corazón y creí tus palabras Todo te lo di, tú ya me sentí y de pronto te vas ¿Quién apaga tu voz? ¿Quién me roba tu amor? ¿A dónde voy a ir? Si no te tengo conmigo, de pena me voy a morir ¿Me duele el alma? ¿Me duele tu olvido? ¿De qué le digo a mi soledad? ¿Cómo le explico a este abrazo que tú ya no estás? Me duele el aire sin ti, no respiro, te extraño cada vez más ¿Cómo le explico a mi vida? No volverás